El problema de las altas velocidades en automóviles es consecuencia de que no se han puesto límites entre los conductores. Es claro que existen normativas y reglamento de tránsito, pero no se cumplen y se hacen cumplir, resaltó Maciel Guadalupe Osuna Gallardo al opinar sobre los siniestros viales que sufren peatones y ciclistas en las principales vialidades de la ciudad de Culiacán. La investigadora de la Facultad de Arquitectura indicó que siempre se le ha dado cierta prioridad al automóvil para moverse entre la ciudad, e incluso dijo que los ciudadanos aspiran a ser automovilistas debido a la falta de movilidad eficiente en la ciudad. Precisamente las otras formas de moverse no nos satisfacen, no nos dan la seguridad, no nos dan la comodidad, no nos dan la velocidad, pero el problema se sigue reproduciendo porque seguimos incentivando el uso del automóvil. La problemática que vemos aquí en Culiacán precisamente el que tiene carro y el que tiene el carro más grande es el que tiene más poder, más derecho de paso, entonces se crean estas inseguridades que incluso a esta hora de la madrugada, donde casi no hay carros, atropellaron a este señor. Por ello, puntualizó que es necesario reforzar la seguridad vial a través de la promoción de una ciudad que sea amigable con los peatones y ciclistas, trabajo que se deberá implementar desde el gobierno del estado. Pues al gobierno del estado y al ayuntamiento le va a tener que tocar meterse de lleno en esta problemática porque precisamente el año pasado se acaba de aprobar la ley de movilidad de seguridad vial y lo que se busca con esa ley de movilidad, es una ley general, es reducir esos incidentes viales que terminan en muertes.